Espérame. 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 A todos sus hijos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les aprecio todo lo que vale a los delegados municipales, a los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana, a supervisores escolares, a directores, a maestras, a maestros, a la ciudadanía en general que hoy se han dado cita para acompañarnos. Muchísimas gracias, amigos, vecinos también, de otras latitudes, mi amigo de Valle de Bravo, diputado, bienvenido a Tejupilco. Amigo Miguel Ángel Hernández, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, a todos los delegados, a todas las comunidades. La rendición de cuentas no solo debe ser una obligación legal, sino también una responsabilidad ética y moral. El pasado primero de diciembre, he presentado en sesión solemne de Cabildo, el primer informe de resultados, por escrito y de manera digital, donde se da cuenta del estado que guarda la Administración Pública Municipal de Tejupilco. Hoy, en presencia de la ciudadanía, hago lo propio presentando el informe de resultados y evaluando los avances obtenidos que durante el primer año de trabajo hemos logrado. En materia de desarrollo social, en este rubro, el Sistema Municipal TIP de Tejupilco, que encabeza mi esposa Marcela Ruiz Esparza, y su equipo de trabajo, han llevado a cabo acciones que contribuyen en alcanzar mejores niveles de bienestar. De los grupos más vulnerables, promoviendo siempre el desarrollo integral de la familia, mediante los servicios asistenciales, por el apoyo del DIFEM, que preside la señora Fernanda Castillo de Del Mazo, a quien desde aquí nuestro agradecimiento y un saludo fraterno. Se ha podido atender a las familias sucupilquenses con la donación de cubijas, de cobertores, de láminas para techos, que han entregado con cualquier desayunos fríos y calientes, que benefician a un total de 271 escuelas, con un padrón cercano a los 10.000 alumnos. Al momento de recibir esta administración, nos encontramos con inmuebles abandonados y vandalizados. Y a petición de mi esposa, la presidenta del DIFEM, Tejupilco, el Ayuntamiento aprobó un presupuesto por lo que se pudo reconstruir la Unidad de Rehabilitación e Integración Social URIS. La reconstrucción de la estancia y partir del Sistema Municipal de Inglaterra. Dos casas del adulto mayor, donde hasta la fecha se atienden a 52 niños, 236 pacientes a los que se les ha dado brindado en conjunto cerca de 3.000 terapias, 500 alumnos, 500 adultos mayores. Se han beneficiado 670 personas con atención psicológica. En la atención jurídica se beneficiaron 87, 66 personas. Se aperturó un consultor a un médico en el que se han atendido 350 pacientes. Se cuenta con servicio dental en el Sistema Municipal DIF, donde se han atendido a 500 pacientes. Se realizó una entrega de 123 sillas de ruedas, 62 pastores, 26 salgaderas, 116 paquetes de pañales, 1.300 cobertores, 15 aparatos auditivos. A través de la Dirección de la Salud Municipal, hemos apoyado por más de 100 traslados de los ambulances. Se aprendieron 240 reportes de auxilio. Se ha apoyado por mobiliario y personal para la aplicación de la dosis de vacuna anti-COVID. En la administración pública, lo más valioso es su personal. Reconozco en cada uno de mis compañeros de trabajo esa vocación de servicio, lo que permite estar entregando a los situados que hoy damos cuenta. Somos un total de 531 servidores públicos municipales, por lo que se atiende a cada una de las direcciones y áreas de trabajo que permiten brindar de manera más eficiente los servicios públicos municipales.